23 obras pictóricas con fortaleza La exposición Euforia Primaveral de Eduardo Cártez Se trata de las últimas creaciones de esta artista visual en donde representa su pasión por los colores y en este trabajo en particular captura la tonalidad de una estación del año en que según el autor pasa inadvertida a Magallanes Euforia Primaveral está abierta hasta el 30 de septiembre en el Museo Regional ubicado en Magallanes número 949 en Punta Arenas El acceso es gratuito Más de 50 artistas, creadores nacionales y regionales presentará sus trabajos en la tercera edición de la Feria La Porfía El evento que este año incluye dos etapas exhibirá en la primera fase obras de arte visual y diseño Durante el 2, 3 y 4 de septiembre La Porfía abrirá sus puertas desde las 11 de la mañana en Sala de Pasajeros Molleprac de la EPA en Punta Arenas La entrada es liberada El relato y detalles de la expedición de Ernest Chagleton a la Antártica y una breve biografía de cada miembro de la tripulación constituye la base de la exposición Chagleton y sus hombres La muestra incluye 15 paneles con imágenes y textos que grafican la histórica aventura del explorador británico en el continente blanco Esta exposición está abierta hasta el 30 de septiembre a partir de las 9 de la mañana de lunes a domingo en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins, 1235 Punta Arenas Este acceso gratuito Continúa el homenaje musical de Lluvia Ácida al piloto Luis Pardo Villalón a 100 años de la hazaña Antártica En el corazón de los hielos se denomina el recital que los músicos Héctor Aguilar y Rafael Chauquilac presentan en el marco de la conmemoración de la epopeya histórica El sábado 3 de septiembre se presentarán a las 19 horas en el Salón Ernesto Livasit de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas mientras que el sábado 10 de septiembre a las 19 horas en el Cine de Cerro Sombrero en Primavera El acceso es gratuito Agentes creativos de diferentes disciplinas están convocados a participar en el seminario y conferencia que se realizará el 7 de septiembre en Punta Arenas Los interesados pueden revisar la dirección que aparece en pantalla o directamente en la oficina regional del Consejo de Cultura en Pedromont 809 en Punta Arenas Más de 20 fotografías en blanco y negro en mediano y pequeño formato además de una gigantografía de 4 metros de largo conforma la exposición Ranchos de Paola Desmet de Olbeck Esta muestra es parte de las actividades del mes de la fotografía y representa un fragmento del estudio que realiza la periodista y fotógrafa sobre la pesca artesanal en Magallanes exhibiendo los ranchos desde su ubicación y arquitectura Esta exposición está abierta hasta el 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en Casa Azul del Arte ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas Es de acceso liberado Comparte la cartelera cultural de esta semana y síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes ¡Gracias!